Y molado en el Calvario, Él mostró su amor por mí. Y molado en el Calvario, Él mostró su amor por mí. Uno beso de pecado, sucios pecados, encima Él llegó. Y en un momento importante, y en un instante muy decisivo. Fue por Él o por mi amado, mi amado Padre. Quería a mí salvar, y molado en el Calvario, Él mostró su amor por mí. Todo beso de pecado, sucios pecados, encima Él llegó. Y en un momento importante, y en un instante muy decisivo. Fue por Él o por mi amado, mi amado Padre. Quería a mí salvar, y sangre que me da la paz. Sangre que me purifica, sangre que me recrime, preciosa sangre. La sangre que me recrime, preciosa sangre. La sangre de Jesús, y sangre que me da la paz. Y sangre que me purifica, sangre que me recrime. Preciosa sangre, la sangre de Jesús. Despreciado y desechado, el varón de dolor. Él sufrió nuestras dolencias, y fue herido por nuestra rebelión. Más angustiado y afligido, abrió su boca. 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 S Innovation, Team Fortini. La sangre que te manda la paz. Más angustiado y afligido y desechada. Preciosa sangre que me cre organizations. Tres gentil awarees, preciosa偶. Tal vez llegó en un ¡Gusto alibido saved. La sangre, la sangre de Jesús Y sangre que me da la paz Y sangre que me pude Sangre que me da la paz Y sangre que me da la paz Gracias Dios mío Porque tú Señor nos has dado la fuerza Padre Porque por tu sea que vivimos nosotros Morados Señor Gracias Padre por la vida del cielo Derramar de tu presencia Gracias Dios mío Gracias Dios mío Gracias Dios mío Y sangre que me purifica Sangre que me purifica Sangre que me revile Preciosa sangre La sangre de Jesús Y volado en el calvario El monstruoso amor por mí Todo peso del pecado Sucios pecados Encima Él llevó Y en un momento importante Y en un instante muy decisivo Él sufrió nuestras dolencias Y fue herido por esta rebelión Y sangre que me purifica Y sangre que me da la paz Sangre que me purifica Sangre que me purifica Sangre que me redime Sangre que me redime Preciosa sangre La sangre de Jesús Y sangre que me da la paz Sangre que me purifica Sangre que me redime Preciosa sangre Preciosa sangre La sangre de Jesús Sangre que me redime Preciosa sangre La sangre de Jesús Gracias Dios mío Gracias Padre Aleluya Gracias mi Dios amado Gracias mi Rey amado Gracias Jesús Gracias Jesús Estoy confiando Señor en ti Tú eres mi Señor Gracias Jesús Gracias Jesús Ayúdenme hermanos Bendito Dios Aleluya Nunca me has dejado Yo estoy confiando Aunque débil son Señor en ti Señor en ti Yo estoy confiando Yo estoy confiando Señor en ti Puedo descansar Puedo descansar Puedo descansar Puedo descansar Si el sol Si el sol llegara A oscurecer Y no alumbra Yo estoy confiando Yo estoy confiando Yo estoy confiando Yo confiando Yo confio en el Señor Él me ayudará Puedo descansar Puedo descansar Puedo descansar Puedo descansar Puedo descansar En tu mansión Cristo me hará Si el sol Descansar Deja alumbrar Y no alumbre más Yo igual Confío en el Señor Él me ayudará Oh mi alma Oh mi alma Yo puedo descansar Puedo descansar Puedo descansar En su mansión Él me guiará Si el sol Si el sol Descansar Llegará A oscurecer Y no alumbre más Puedo descansar Yo igual confío en el Señor Él me ayudará Oh mi alma Yo igual confío en el Señor Yo igual confío en el Señor Yo igual confío en el Señor Y no alumbre más Yo igual confío en el Señor Él me ayudará Él me ayudará Dicen que sacamos Dicen que sacamos nuestras cargas Para estar Adelante Tu presencia Para Dios Si el sol Si el sol Descansar Llegará A oscurecer Y no alumbre más Y no alumbre más Y no alumbre más Gracias a Dios Gracias al Padre Gracias al Padre Yo igual confío en el Señor Él me ayudará Él me ayudará Oh mi alma Dicen que sacamos Yo puedo descansar Puedo descansar Aleluya A su mansión Cristo me ayudará Y el sol Llegará A la herida Y no alumbre más Y no alumbre más Yo igual confío en el Señor Él me ayudará Él me ayudará Vicencia El Señor amado Oh porque Somos un pueblo De Dios Somos un pueblo Especial Llamados para anunciar Las virtudes De aquel Que nos llamó A su luz Somos un pueblo De Dios Su sangre Nos redimió Y su espíritu Dios Para darnos Y ser testigos Y ser testigos De Él Y llevaremos Tu gloria A cada pueblo Y nació Hay adiós Hay adiós Hay adiós Enveganza Son los especial Llamados para anunciar Las virtudes Las virtudes De aquel Que nos llamó A su luz Somos un pueblo De Dios Su sangre Su sangre Nos redimió Y su espíritu Para darnos Poder Y ser testigos De Él Y llevaremos Tu gloria A cada pueblo Y nació Hay adiós Esperanza Y nació La gloria U gazculos De gloria Y llevaremos tu gloria, oh mi alma calada Cayendo nuestra esperanza, y luego nuestra matriz Y tu amor nos invita, no nos podemos fallar Anunciaremos al mundo, de tu amor y verdad Somos un pueblo de Dios, somos un pueblo de cristian Llamados para anunciar, las virtudes de aquel Que nos llamó a su luz, somos un pueblo de Dios Sus anhelos de Dios, y su espíritu de Dios Para darnos poder, y ser testigos de Él Si tu amor nos invita, no nos podemos fallar Anunciaremos al mundo, de tu amor y verdad Y llevaremos tu gloria, oh mi alma calada Cayendo nuestra esperanza, y luego nuestra matriz Y tu amor nos invita, no nos podemos fallar Anunciaremos al mundo, de tu amor y verdad Y llevaremos tu gloria, oh mi alma calada 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 Y me va a estar con Dios, y tu amor de mi gloria Oh Señor Dios para mi ojo, gracias a Dios y a Dios Y me va a estar con Dios, y en tu amor y verdad Y llevaremos su gloria, a cada pueblo y a Dios Cayendo las esperanzas, y nuevamente como yo Y tu amor de mi gloria, no nos podremos callar Oh mi alma me alaba Buscaremos el futuro, de su amor y verdad Y llevaremos su gloria, a cada pueblo y a Dios Cayendo las esperanzas, y nuevamente como yo Y su amor nos imputa, no nos podremos callar Anunciaremos al mundo, de su amor y verdad Y llevaremos su gloria, a cada pueblo y a Dios Cayendo las esperanzas, y nuevamente como yo Y su amor nos imputa, no nos podremos callar Anunciaremos al mundo, de su amor y verdad Y llevaremos su gloria, a cada pueblo y a Dios Cayendo las esperanzas, y nuevamente como yo Y su amor nos imputa, no nos podremos callar Anunciaremos al mundo, de su amor y verdad Anunciaremos al mundo, de su amor y verdad Anunciaremos al mundo, de su amor y verdad El cielo es el trono de mi Dios La tierra es el estrado de mi Dios Y siendo tan sublime, mi Señor Mi pequeño corazón, su templo es El cielo es el trono de mi Dios La tierra es el estrado de su piel Y siendo tan sublime, mi Señor Mi pequeño corazón, su templo es Oh, qué gusto, qué maravilla Por eso yo no quiero más dejar Yo quiero ser, Jesús, santo del Dios Con su espíritu venga a buscar El cielo es el trono de mi Dios La tierra es el estrado de su piel Y siendo tan sublime, mi Señor Mi pequeño corazón, su templo es Oh, qué gusto, qué maravilla Por eso yo no quiero más dejar Donde su espíritu venga a buscar Oh, qué gusto, qué maravilla Por eso yo no quiero más dejar No quiero ser, Jesús, santo del Dios Donde su espíritu venga a buscar El cielo es el trono de mi Dios La tierra es el estrado de su piel Y siendo tan sublime, mi Señor Mi pequeño corazón, su templo es El cielo es el trono de mi Dios La tierra es el estrado de su piel Y siendo tan sublime, mi Señor Mi pequeño corazón, su templo es Oh, qué gusto, qué maravilla Por eso yo no quiero más dejar Yo quiero ser, Jesús, santo del Dios Donde su espíritu venga a buscar Oh, qué gusto, qué maravilla Por eso yo no quiero más dejar Yo quiero ser, Jesús, santo del Dios Donde su espíritu venga a buscar El cielo es el trono de mi Dios La tierra es el estrado de su piel Y siendo tan sublime, mi Señor Mi pequeño corazón, su templo es El cielo es el trono de mi Dios La tierra es el estrado de su piel Y siendo tan sublime, mi Señor Mi pequeño corazón, su templo es Oh, qué gusto, qué maravilla Por eso yo no quiero más dejar Yo quiero ser, Jesús, santo del Dios Donde su espíritu venga a buscar Oh, qué gusto, qué maravilla Por eso yo no quiero más dejar Yo quiero ser, Jesús, santo del Dios Donde su espíritu venga a buscar Oh, qué gusto, qué maravilla Por eso yo no quiero más dejar Yo quiero ser, Jesús, santo del Dios Donde su espíritu venga a buscar El cielo es el trono de mi Dios Y siendo tan sublime, mi Señor Mi pequeño corazón, su templo es El cielo es el trono de mi Dios La tierra es el estrado de su piel Y siendo tan sublime, mi Señor Mi pequeño corazón, su templo es Oh, qué gusto, qué maravilla Por eso yo no quiero más dejar Yo quiero ser, Jesús, santo del Dios Donde su espíritu venga a buscar Oh, qué gusto, qué maravilla Por eso yo no quiero más dejar Yo quiero ser, Jesús, santo del Dios Donde su espíritu venga a buscar Oh, qué gusto, qué maravilla Por eso yo no quiero más dejar Yo quiero ser, Jesús, santo del Dios Donde su espíritu venga a buscar Oh, qué gusto, qué maravilla Por eso yo no quiero más dejar Yo quiero ser, Jesús, santo del Dios Donde su espíritu venga a buscar Oh, qué gusto, mi amor Por eso yo no quiero más dejar Yo quiero ser, Jesús, santo del Dios Donde su espíritu venga a buscar Oh, qué gusto, qué maravilla Por eso yo no quiero más dejar Yo quiero ser, Jesús, santo del Dios Donde su espíritu venga a buscar El cielo es el truco de mi Dios La tierra en el estado de sus pies Y siento tanto libre, mi Señor Donde su espíritu venga a buscar Yo quiero ser, Jesús, santo del Dios Donde su espíritu venga a buscar El cielo es el truco de mi Dios La tierra en el estado de sus pies Y siento tanto libre, mi Señor Donde su espíritu venga a buscar Y siento tanto libre, mi Señor Donde su espíritu venga a buscar Yo quiero ser, Jesús, santo del Dios Oh, qué gusto, qué maravilla Por eso yo no quiero más dejar Yo quiero ser, Jesús, santo del Dios Donde su espíritu venga a buscar Oh, qué gusto, qué maravilla Por eso yo no quiero aceptar Yo quiero ser, Jesús, santo del Dios Donde su espíritu venga a buscar Oh, qué gusto, qué maravilla Por eso yo no quiero aceptar Yo quiero ser, Jesús, santo del Dios Donde su espíritu venga a buscar Oh, qué gusto, qué maravilla Por eso yo no quiero aceptar Yo quiero ser, Jesús, santo del Dios Yo quiero ser, Jesús, santo del Dios Donde su espíritu venga a buscar Yo quiero ser, Jesús, santo del Dios Donde su espíritu venga a buscar Yo quiero ser, Jesús, santo del Dios Donde su espíritu venga a buscar Yo lo siento aquí, yo lo siento aquí, cuando Espíritu me hace gastar, yo lo siento aquí, yo lo siento aquí, cuando Espíritu me hace gastar. En esta reunión Cristo está, pues se ha prometido estar, donde lo haces en tu nombre, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré. Yo lo siento aquí, yo lo siento en mí, tanto Espíritu me hace gastar, yo lo siento aquí, cuando Espíritu me hace gastar. En esta reunión Cristo está, pues se ha prometido estar, donde lo haces en tu nombre, ahí estaré. Yo lo siento aquí, yo lo siento aquí, cuando Espíritu me hace gastar. Yo lo siento aquí, yo lo siento aquí, cuando Espíritu me hace gastar. Yo lo siento aquí, yo lo siento aquí, cuando Espíritu me hace gastar. Yo lo siento aquí, yo lo siento aquí, cuando Espíritu me hace gastar. En esta reunión Cristo está, pues se ha prometido estar, donde lo haces en tu nombre, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré. Yo lo siento aquí, cuando Espíritu me hace gastar. Yo lo siento aquí, cuando Espíritu me hace gastar. Yo lo siento aquí, cuando Espíritu me hace gastar. Yo lo siento aquí, cuando Espíritu me hace gastar. porque él conmigo está, venceré, vencerá, venceré, vencerá. Venceremos en el nombre de Jesús y venceré porque él está conmigo, venceré, porque él conmigo está, venceré, vencerá, vencerá. Venceremos en el nombre de Jesús y venceré porque él está conmigo, vencerá. Venceremos en el nombre de Jesús y venceré porque él está conmigo, venceré, vencerá. Venceremos en el nombre de Jesús y venceré porque él está conmigo, venceré. Venceremos en el nombre de Jesús y venceré porque él conmigo está, venceré, vencerá, vencerá. Venceremos en el nombre de Jesús y venceré porque él está conmigo, vencerá. Venceremos en el nombre de Jesús y venceré porque él está conmigo, vencerá. Venceremos en el nombre de Jesús y venceré porque él está conmigo, vencerá. Venceros en el nombre de Jesús y venceré porque él está conmigo, vencerá. 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 Aleluya. Aleluya. Santo. Santo. Yo lo siento aquí. Aleluya. Vive, Jehová,, para el cielo. Canto en tu casa. Yo lo siento aquí. Aleluya. Yo lo siento, yo lo siento, yo lo siento, yo lo siento, venceré, porque él está conmigo, venceré, porque él conmigo está, venceré. Venceré, vencerá, venceremos en el nombre de Jesús y venceré, porque él está conmigo, venceré, porque él conmigo está, venceré, venceré, vencerá. Venceremos en el nombre de Jesús y venceré, porque él está conmigo, venceré, porque él conmigo está, venceré. Venceré, vencerá, venceremos en el nombre de Jesús y venceré, porque él conmigo está, venceremos en el nombre de Jesús. Venceré, venceremos en el nombre de Jesús y venceré, porque él conmigo está, venceremos en el nombre de Jesús. Venceré, venceremos en el nombre de Jesús y venceré, porque él conmigo está, venceremos en el nombre de Jesús. Venceré, venceremos en el nombre de Jesús y venceré, porque él conmigo está, venceré. Venceré, venceré.